VINE A DARME UNA RICA LUNA DE MIEL CON MI MARIDO, QUE ESTE AÑO CUMPLIMOS 20 AÑOS. ¿QUÉ VAMOS A HACER DE ANIVERSARIO? QUE SE PUEDA DECIR ACÁ. AH, OK, QUE SE PUEDA DECIR. NO SÉ, DE PRONTO IRNOS AL TAK MAJAL. YO NO QUIERO IR A LA INDIA, PERO POR AMOR A TI. SERÍA UN ACTO DE AMOR. YO PODO IR A LA INDIA POR AMOR A TI. NO, YO PODO IR DONDE SEA POR AMOR A TI. VAMOS A VER.